¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las fuerzas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las fuerzas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las fuerzas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? Remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo Finas gotas de tu llanto? ¡Gracias!